Bueno, estamos ahora en la canchita, en el parado táctico para que el Tuca nos diga cómo plantear este partido. Nos dirás, Tuca, en favor de Guadalajara, pero también en favor de Pumas. ¿Cómo ves tú las condiciones? Acá están los cuadros que creemos, Tuca, que podrían saltar al terreno de juego, aunque en el caso de Guadalajara, con dos interrogantes. Hay que ver si juegan Sepúlveda y Alvarado, que son los que están apercibidos, ¿no? Yo, en lo personal, pienso, en primer lugar, el horario va a permitir un juego más intenso, más desgaste. Yo creo que va a ser mejor que a las 12 del día, y esto va a beneficiar a los dos equipos. Como mencionas, yo no pondría Alvarado, esperando lo que vaya a suceder. Lo cuidas. Y el otro es Sepúlveda. Estos dos, en lo personal, no lo pondría. Tengo al pollo briseño. Sí, señor. ¿Lo puede tomar? Ahí está, sí. Mira, quitamos al tiba y ponemos al pollo briseño en lugar del tiba. Exacto. Lo ponemos acá. Muy bien. Y al otro, Alvarado, yo lo pondría con, ¿dónde está mi Jonathan? Acá. Padilla. Vamos a, aquí, escogemos a Jonathan Padilla en lugar del Piojo Alvarado. Ajá. Y aquí, yo pienso, de Chivas voy a empezar. Padilla ha jugado de las dos bandas. Yo, en lo personal, lo pondría de este lado y a Brizuel acá. En primer lugar, las edades están más o menos parejas. Y aquí, también. Ok. Este muchacho ha venido jugando bien. Naturalmente, va a ser ofensivamente que Brizuela busque ganar los manos a manos. Al drette, por afuera. Porque Marín siempre va a estar en una situación complicada contra dos centrales. Entonces, hay que buscar. Y, naturalmente, tenemos a este hombre que es Guzmán, que llega bastante bien y que pueda sorprender. Naturalmente, nada más se recorre y estamos bien parados. Y los González de cinco. Ándale. Y el Nene de interior. Entonces, ahí se formaría un mano a mano en la última línea también de Pumas. Entonces, tiene que estar atento. Es una situación que yo pienso. Ahora, Chivas tiene un equipo muy dinámico y hay una situación. Si no cuidan a este hombre, él maneja muy bien la pelota, tanto para derecha y izquierda. Porque de Pumas, aquí, si está así, no tendría ningún problema. Chivas tiene que tener atención porque están manos a manos. Los cuatro defensas con los cuatro delanteros. No pueden perder manos a manos. Y el que tendría que ayudarlos sería González. ¿Metiéndose entre los centrales? Metiéndose entre. Porque si llegara a Sabio, quería ganar Calderón, pues Arrozco tiene que salir y tiene que meterse González. Esa es la situación. Entonces, yo pienso que Chivas debe tener atención y no perder manos a manos. Porque va a salir desde atrás. Aquí siempre se va a hacer un dos contra uno. Siempre. Entonces, los laterales van a tener muchas posibilidades de atacar. Y ahí va a ser muy importante González. Mientras la pelota esté adelante de él, él puede salir hacia adelante. Pero la pelota, si ya está en su última línea defensiva, como mencionaste, él tiene que meterse. Pregunta, Tuca. Con la velocidad que tiene el chino Huerta, ese desequilibrio en el mano a mano, ¿está bien que sea el mozo el marcador? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí. Tiene mucha intensidad. Y también a Mozo le gusta ir hacia adelante. Y Huerta pasa por buen momento. Yo siento que es el jugador que desequilibra en este momento a favor de Pumas. Y Mozo tiene que estar muy atento. Como los defensas, tiene tres tareas. Primero, el marcar muy bien. Después, el jugador de apoyo. Y atacar por sorpresa. Si no ataca por sorpresa, quiere atacar por sistema, va a dejar a Huerta en una situación muy ventajosa. Va a tener que salir. Entonces, va a haber una superioridad ofensiva para Pumas. Y González no va a alcanzar. No va a alcanzar porque si pierde aquí Mozo, él está adelante. Huerta va a estar con mucha facilidad para salir. Y te lo pregunto justo por eso. Porque Mozo se caracteriza por ir mucho al frente, pero no es tan buen marcador. O no es su mayor fortaleza como sí lo podría ser el juego ofensivo, ¿no? Yo lo que pienso es que él está más preocupado en querer atacar que defender. Cierto. Él primero que cumpla con su tarea de defender muy bien. Y ya después, paulatinamente, se puede ir agregando. Pero está invirtiendo los papeles. Por eso da la impresión de que él es más ofensivo que defensivo. Porque él trae esta preocupación de querer atacar y demostrar una cosa que no le tenemos que pedir. Aparte, él tiene que jugar en relación a su extremo. Si el extremo está abierto, él no puede abrir porque están en línea. Debe de volantear. Carriles interiores. Exacto. Para poder. Ahora, Brizuela tiene mucha tendencia a meterse. Creo que debe de causar mucho problema al Drete. Y él sí tendrá oportunidad. Ahora, por la importancia del juego, yo creo que Huerta no lo va a dejar. No lo va a dejar. Porque Huerta va a ir mucho más al frente, ¿no? No lo va a dejar. Exacto. Por eso decía, quizás más un marcador. Pensaba yo en el Chapito Sánchez, que ya no tiene la velocidad de antes. Entonces, o otra, que regularmente Pavlovich ha jugado con línea de cuatro en el fondo, pero también ha utilizado una línea de tres centrales o línea de cinco. ¿Lo amerita por el riesgo de la ofensiva de Pumas? Yo creo que sí. Sí, porque tener abreseño, tendríamos que meter otro para estar evitando estos manos a manos. Estos manos a manos. Que ahí tendría que ser lo que decías tú, o si vas con el Tiba Sepúlveda, o vas con Mier, que lo ha tenido borrado desde que llegó prácticamente. Es una lástima. Yo siento que es un buen jugador. Sí, sí, de acuerdo. Pero entonces, ¿tú le aconsejarías línea de cinco? Bueno. ¿O no? Es una posibilidad para evitar el mano a mano. Ok. Es una posibilidad. Perfecto. Ahora, si tengo mis defensas con mucha confianza, porque si metes un jugador atrás, es menos ofensivo. Si tú sacas el Ibero y lo pones en cualquier otra posición del campo, tú te volviste más ofensivo. Ya. Perfecto. Eso del lado de Guadalajara, Tuca. Ahora vamos con los Pumas. De entrada, yo lo decías, están en casa. Quizá por momentos, si lo platicamos ayer, a mí me da la sensación de que por un pelín, pero hoy Pumas puede llegar a ser superior. Y aparte es el obligado, es quinto. Si quiere terminar cuarto, deberá sacar un buen resultado ante Guadalajara. ¿Cómo plantear por parte de Mohamed el partido? Yo pienso que en la salida no debe de tener ningún problema, porque va a tener superioridad en América. Esto no hay ningún problema. Después, los otros medios. Con Guzmán. Perdón, ¿dónde está? Estos son los de Pumas. Trigos. Rivas. Rivas, no. Me falta el medio de contención de Chivas. Acá está, el oso. Este, aquí. Guzmán, sí. Entran, ahí está. Aquí, lo que tiene que buscar Pumas es salir con balón controlado desde atrás, no rifarla, no rifarla. Buscar, tener una buena salida desde atrás, porque tiene superioridad en América. Aquí es dos contra uno, aquí es dos contra uno, dos contra uno. Y va a tener Padilla y Andrete la posibilidad. Hacer ancha la cancha. Y estos hombres deben de tener una coordinación de estar juntos. Uno se puede botar, el otro puede picar. O ganarle la espalda o penetración en balones diagonales. Cuando pierda la pelota, yo creo que uno de estos dos hombres debe de tener cuidado con este. Ok. Debe de tener cuidado. Debe de, si presiona, venir. Y encerrar para que este hombre no maneje la pelota de izquierda a derecha. Ahora dice, si pierde la pelota, la postura de la universidad tendría que ser con un pressing alto desde el principio que alguno de los dos centrales empieza a presionar la salida de Guadalajara. O como dices tú, solamente cuando no tenemos la pelota. Yo pienso que Pumas debe de presionar. Debe de presionar. Porque el único jugador que tiene una característica más o menos en el juego aéreo es Marín. Pero va a disputar con centrales. Donde él caiga, uno va y el otro sobra. Entonces yo pienso que debe de presionar. Porque si deja salir jugando a Pumas, yo creo que le va a costar más trabajo. Van a correr más. Y esto no le conviene a Pumas. Ahora, la presión, porque veo bloque alto, no sé si permanentemente, pero en muchas ocasiones con esos cuatro futbolistas de características ofensivas. El riesgo en esa reconversión defensiva cuando pierdes la pelota de los latigazos, porque decías lo de Padilla, si es que está, o ya sea el propio Alvarado o lo de Brizola, son muy rápidos. Exacto. Bueno, tendría que estar muy atentos los laterales. Muy atentos. Y yo creo que este juego se va a definir en quién gane más los manos a manos. Principalmente Pumas. Si Pumas logra ganar manos a manos, de tres cuartos de cáncer para adelante, va a causar muchos problemas. Porque Dineno, Fernández, Huerta, Pesallo, llegan muy bien a pisar el área. Juego aéreo, Tuca. Entendiendo que Briseño, que no es un titular habitual, pero tiene muy buen juego aéreo. ¿Cómo tendría que ser la ofensiva de universidad? ¿Más en el juego aéreo priorizando los remates de cabeza con Dineno o tratando el juego a ras de pasto más con Fernández? Bueno, yo creo que Fernández tiene un poco más de problema. Dineno no tiene tanto problema. Pero si Fernández está en un buen día, es un jugador que puede causar muchos problemas porque tiene disparos de media distancia y un muy buen juego aéreo. Última, Tuca. El duelo de porteros. ¿González o Jiménez? ¿Con quién te quedas? Yo creo que está muy parejo. Muy parejo. Muy parejo. El presente que tiene González hace ilusionar la oficina de universidad para ese futuro. Y el huacho que había perdido la titularidad, pero luego por la lesión del compañero portero, al final ya del tal Arranjela, al final se vuelve a quedar con esa titularidad. Bueno, así lo que plantea Ricardo Tuca Ferretti de cara al compromiso de este sábado entre los Pumas y las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¡Suscríbete al canal!